Saludos, aquí le habla el Chef Remy. Hoy vamos a hacer tostones de plátanos verdes y solamente necesitamos plátano bien verde. Este otro no es tan verde, este está bien, se puede usar también. Pero mejor, el más verde de todos, ok, vamos a quitarle la cáscara y vamos a cortar los pedazos a pulgada y media de largo. Pulgada y media, no menos que eso, ¿no? Porque lo que pasa es que si lo cortas muy corto, entonces no es tostones. Bien, ahora vamos a freírlo en aceite de freír que tiene 375 grados Fahrenheit de calor y lo vamos a hacer dos veces. Primera vez, ahora, es solamente para darle casi un colorcito así amarillo y que se pongan un poco suave. Poquito nada más. Muy poco. Lo sacamos del sartén y lo vamos a poner en la tabla y lo vamos a machacar con... Bueno, vamos a ver. Aquí tengo de cristal una copa y ves cómo estoy haciendo y le das así como una vueltecita para que no se te pegue. Claro, hay aparatos, ¿no?, de madera que se pueden usar para machacarlo. Lo importante es freírlo suficientemente para que se pueda machacar. Si se te rompe es porque no lo freíste suficiente. Yo diría dos minutos o quizás tres minutos. La primera vez que lo vayas a hacer tú vas a anotar el tiempo y vas siguiendo siempre el mismo tiempo. Bueno, ahora lo ponemos de nuevo en el sartén y ¿qué estamos buscando aquí? A ver el color. Tres cosas. Número uno el color. Número dos las burbujas porque ya cuando está casi freído entonces las burbujas paran de o sea, no están tan activas, ¿no? Y la tercera cosa va a ser que si lo tocas así le das un golpecito vas a oír un tac-tac así y ya están. ¿Ven? Ahí lo oye ya están fritos ¿Ven? Entonces tienes un plato o algo una olla algo con un poco de sal ya para que cuando salgan del sartén y lo tiras ahí en la olla ya está la sal así ahí y le das una vuertecita para que te queden salados ¿Ven? eso es todo eso es todo no vayas a poner muchos ahí porque entonces la temperatura del del sartén va a bajar y van a absorber el aceite fíjate que hablo seis idiomas así que me cuesta un poco hablar español bueno aquí Chef Remy gracias por ver mi video y si tienen la oportunidad de mirar en el internet van a encontrar ahí un sitio que se llama ahí lo tiene thevideocook.com y ahí me van a encontrar gracias bye bye